Sin ninguna duda estamos acompañando, trabajando en conjunto obviamente y siguiendo las directivas que mandan del Ministerio de Salud Pública de la provincia que es el que está comandando todos estos operativos con las epidemias. En este caso estamos con la de coronavirus y en una medida que me parece fundamental es la formación de este call center que lo estamos viendo funcionar y es muy bueno realmente. En este momento con cuatro va a tener siete líneas rotativas, atención permanente las 24 horas para evacuar todas las consultas que puedan plantear los vecinos. Ellos tienen la referenciación de toda la provincia, yo les estoy hablando a los capitalinos que puedan referenciarse ahí y evacuar todas las dudas. La idea es que la persona con síntomas o con presunción y que haya que hacer análisis quede en su casa, no abarrote los centros de salud y que vaya un equipo especial con toda la instrumentaria correspondiente a tomar la muestra o hacer lo que tenga que hacer. Nosotros con los médicos profesionales que tenemos en el SAPS estamos aportando, está aportando la Universidad del Nordeste, la Facultad de Medicina y los médicos propios del Udeno de la provincia. Imagínense ustedes que hay que cubrir muchos horarios, muchos turnos y estamos todos trabajando en eso. Los SAPS están preparados para brindar esta información, para aislar rápidamente a los pacientes, para comunicarse con este centro y realizar todas las actividades correspondientes. Necesita mucha coordinación y mucha adecuación. Acá hay un jefe, que es el Ministerio de Salud del Gobierno Provincial, con sus directivas. Previo a ello hay un comité donde se discuten las cosas. Se toman las decisiones y nosotros después colaboramos. Necesitan médicos, ponemos un médico. Necesitan tareas específicas en los SAPS, hacemos las tareas específicas en los SAPS y acompañamos y trabajamos en conjunto. Primero, que incorporen al Conde Center la posibilidad de sus llamadas. Ellos pueden comunicar casos, casos sospechosos o también nos pueden avisar de vecinos que hayan viajado y no estén aislados. Colaborar en el aislamiento de la persona que fue designada para estar aislada. Que tengan muy en cuenta esto, que cuando decimos necesitamos el trabajo conjunto y la participación de todos, también nos referimos a esto. A que puedan utilizar este call center, que para mí es una medida estratégica para el control del virus y tener la organización de todo el sistema. Así que que lo utilicemos y que juntos sigamos para solucionar este tema. Sí, este es un centro de referencia fundamental a la hora de la pesquisa de todas las personas que tengan dudas y quieran consultar justamente con este flagelo que no está llegando, que es el coronavirus. Y es una herramienta muy importante para pesquizar pacientes con sospecha de corona como así también para aquellas personas que quieran hacer algún tipo de denuncia donde los pacientes que tendrían que estar aislados no están cumpliendo. Es un centro de referencia fundamental a la hora de que el sistema de salud pueda tomar acciones que correspondan. La atención se hace a través del llamado, la comunidad llama y atienden en este centro médicos que brindan una atención médica a través del teléfono, asesorándolo al paciente, primero registrando toda la información y los síntomas y si existen algún nexo epidemiológico. En función de eso surge una recomendación, fundamentalmente el aislamiento o la aplicación de medidas de higiene para evitar la posible enfermedad. A raíz de eso, una vez que el paciente se aísla, se establece un calendario, una fecha de inicio del aislamiento, una fecha de terminación del aislamiento y se están implementando medidas de control de ese aislamiento, de modo que se cumpla. Entonces esa cuarentena es importante para que no se haya diseminación de estos posibles enfermedades. Quiero aclarar que hasta el momento no tenemos casos en la provincia. Todos los estudios que estamos enviando al Marbran, que hasta ahora son ya 41 muestras que se están estudiando, los primeros resultados están dando todos negativos, pero nosotros estamos siguiendo trabajando articuladamente con los equipos de terreno, como recién dijo la doctora, que atienden a los pacientes con síntomas en sus domicilios y se toma las muestras y se dice enviar al Instituto Marbran. El laboratorio central es el que procesa las muestras para enviar a Buenos Aires. Hasta ahora están dando todos los estudios negativos, lo cual nos tranquiliza. El Car Center es un servicio de 24 horas. Ahora estamos generando una base de datos nueva que hoy implementó el Ministerio de Salud Pública con una aplicación donde se establecen unos formularios y concretamente nos va a permitir a nosotros, con esa nueva herramienta, tener otra nueva visión para la toma de decisiones.